yo mañana compro más, analizo y compro más ¿por qué? porque especulo que en vídeo puede llegar a subir no sé, digo si vos considerás que Coinbase tiene mucho futuro después del balance que cayó y vos decís uy, hice el análisis técnico y nada, sin estar recién empezando bueno, pueden preguntar, hay cursos de análisis técnico en Discord gratis ¿puedo ganar más con Coinbase? tenemos acá, con L con L es el ETF que replica por 2 a Coinbase lo compran en Happy con L es el ticker ¿y qué pasa con esto? es si la acción de Coinbase sube un 1% con L es un 2 ahora, si baja como bajó 2 y pico, acá están viendo el viernes 5 con 13 es lo que cayó hay que tener cuidado hay que tener mucho cuidado con esto, por eso es que esto es los ETF apalancados este es un ejemplo de la clase de hoy de la charla de hoy, hay que tenerlos para corto plazo si ustedes consideran que Coinbase tiene futuro está bueno para comprar a largo plazo ahora, si ustedes ven una caída importante en Coinbase y creen que va a subir y a corto plazo compramos que es lo mismo que yo estoy haciendo bueno, mis alumnos lo ven todos los días pero no importa es más, ya hay alumnos que están haciendo su cartera solamente con ETF apalancados pero bueno me parece ya un poco arriesgado pero no importa pero si ustedes por ejemplo Apple vamos a Apple entonces ustedes dicen bueno, Apple subió un 5% 5 con 98% estaba bajo yo compré en esta en esta pequeña caída pero lo que compré esta semana bueno, dio un balance positivo si ustedes consideran que en este momento por ejemplo que era lo ideal era consideran que Apple podía llegar a subir por este balance o porque la quieren tener a corto plazo bueno, pueden comprar la acción de Apple para tener a largo plazo y cobrar sus dividendos y tenerlo a 20 años 50 años lo que quieran tener ustedes pero también a corto plazo ustedes pueden tener el ETF apalancado a APU por ejemplo este ETF replica por 2 lo que hace Apple ya sea hacia la alza o hacia la baja yo con este debo decir que cometí un error ¿por qué? porque con este Apple yo antes del balance tenía miedo que me pase como pasó con el balance de meta y lo cerré con una ganancia de un 10% a la operación de APU del ETF apalancado de Apple lo cerré antes del balance si hubiese quedado y bueno tendría un 22% porque el viernes subió un 11.76 subió el doble de lo que subió Apple no sé por qué pensé que iba a pasar lo mismo que con meta ya tenía una ganancia de un 10% profit desprofit listo no me arrepiento de nada la próxima será pero nada es importante todos estos ETF que son apalancados hay que tener muchísimo cuidado porque es de obviamente digamos ganas por 2 o perdes por 2 hay mucho riesgo también ir a criptomonedas es el 10 veces más riesgo es ir a criptomonedas apalancarse por ahí por 5 y perder el problema es que si ustedes quieren tener una operación en criptomonedas apalancadas ya sea por 5 van a pagar intereses diarios ahora acá no ustedes pueden tener estos ETF a largo plazo a veces con una ganancia ahora y saben hacer DSA y saben y aprenden a hacer DSA que ustedes vienen a Discord y ponen en el chat ponen DSA no es riesgoso ¿por qué? porque ustedes comienzan con una operación por ejemplo ¿no? va a depender de la forma de operar de cada uno y cómo quieren por ejemplo Apple ustedes dicen bueno el lunes mañana arranca Apple comiéndose esta ganancia de el 5% de Apple del 11% nada baja cae bueno empezar con poco de dinero en DSA al precio de mañana o la semana que viene con un poquito esperar si baja comprar un poquito más y esperar si baja y comprar un poquito más y haciendo este DSA ustedes se puede lograr mucha ganancia a corto plazo ¿para qué hago este tipo de operaciones? ya sea a ver lo hacemos también en NVIDIA a ver NVIDIA lo hacemos con casi todas las empresas NVIDIA ustedes tienen NVIDIA ganó 3,46 ahora si ustedes hubiesen comprado el ETF apalancado el NBDL por ejemplo hoy tuvieran en vez de tener un 3% que ganó el viernes un ejemplo ¿no? 3% ustedes tendrían un 6,48% hoy el doble ahora si hubiese caído un 3% NVIDIA el lunes bueno hoy tuviesen un 6% negativo pero ¿qué pasa? a mí como yo entré en DSA y que entré con poco dinero yo mañana si estoy 6% abajo en el NBLL y analizo NVIDIA porque hay que analizar la acción real no el ETF que replica por 2 y encima paga dividendos cuidado con eso yo mañana compro más analizo y compro más ¿por qué? porque especulo que NVIDIA puede llegar a subir no sé digo en Fundamentales hay muchas noticias negativas de envío a ver vuelvo a repetir son ejemplos que estoy dando si ustedes creen que NVIDIA por Fundamentales por X motivo va a caer no compren porque empresas piensan que están caros son ejemplos de la empresa versus el ETF